EL MOLUSCO EL MOLUSCO PA Que tu trabajadora nocturna profesora EL MOLUSCO EL MOLUSCO PA ANTICHORRO PA Oh dios Oh dios Llevalo en los CC amigo Me queman las neuronas este tipo Hoy me voy a ir a dormir, me despierto a las 5 de la mañana diciendo ANTICHORRO PA PITER PITER Todo sudado viste Yo mierda ANTICHORRO PA NO ES UNA ELEGRIÓ ANTICHORRO PA FUE UNA DECISIÓN No, de morirte hijo de milte Estudia de morirte Buen día pa ACHI ECH ACHI ECH ACHI ECH ACHI BOLONE PA ACHI BOLONE PA GRANDE PA ACHI ECHI ECHO ACHI ECHO